Arrestan a un maestro de teatro en Seaside acusado de enviar mensajes de texto inapropiados a una menor de edad estudiante de preparatoria. Hola, ¿qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos al noticiero Telemundo Costa Central. El maestro trabaja en una escuela privada, en una preparatoria privada. Vamos con nuestra reportera Natalie Gutiérrez, quien tiene todos los detalles de este caso. Natalie. Padres de familia preocupados esta noche luego de recibir un mensaje de la escuela Chartwell en Seaside, revelando que la policía arrestó a un miembro de la facultad por presuntos textos inapropiados que envió a una estudiante de 16 años de edad. El 14 de marzo, un padre acudió al departamento de policía para denunciar unos mensajes de texto inapropiados que se estaban produciendo entre su hija de 16 años y el profesor de teatro del colegio privado Chartwell. Las autoridades lo identifican como Aaron Kinnack, quien es un maestro de teatro en la escuela Chartwell, que es una escuela privada independiente. Sin lugar a dudas, estos son mensajes de texto donde él está tratando de solicitar una relación con ella que es altamente inapropiada e ilegal. La policía de Seaside dice que el personal de Chartwell puso a Kinnack en baja administrativa apenas ocho minutos después de enterarse del caso. Esta noche, la directora de promoción y comunicación de Chartwell dice que Kinnack ya no es empleado de la escuela privada Chartwell. La policía dice que los mensajes de texto entre el estudiante de preparatoria de 16 años y Kinnack se prolongaron durante algún tiempo. Creo que esto estaba pasando por lo menos durante unos meses que podemos saber a partir de los mensajes de texto. Ella le respondía, pero no se comprometía con él de esa manera. Creo que estaba muy sorprendida de que su profesor hiciera esto. La policía de Seaside dice que Kinnack también se enfrenta a un cargo por intentar destruir pruebas. Creemos que estaba intentando tomar medidas para destruir pruebas en este caso de las que no se responsabilizaría y afortunadamente pudimos interceptarlo. El personal de Chartwell dice que en los próximos días y semanas trabajarán con los estudiantes para que se puedan expresar con confianza. Varios consejeros ayudarán a los alumnos a procesar la noticia. En CISAI, Nathalie Gutiérrez, Telemundo Costa Central. Gracias, Nathalie. Kinnack fue llevado a la cárcel del condado de Monterrey. La policía de CISAI dice que en este momento no tienen información sobre otras posibles víctimas, pero si las hay quieren saberlo, puede llamar al número que aparece en nuestra pantalla si usted conoce de alguna víctima de esta persona.